Yo quería hablar un poco del Código Penal, el triste espectáculo, la incapacidad histórica de nuestro Congreso Nacional, y se refleja esa incapacidad en el Código Penal. Vuelven ahora con el mismo show, los que se van, ahora van a aprobar el Código, el Código para muchos no sirve, para otros es un documento de mucho valor, pero lo cierto es que lo que demuestra nuestro Congreso, hablo del de ahora y los anteriores, de 20 años atrás, es que no tienen capacidad para discutir leyes de fondo. Miren, cuando se formó el Tribunal Constitucional, se habló de aprobar varias leyes que complementaban tanto la Constitución de 2010 como el Tribunal Constitucional. Para actualizarla, el Congreso pasó eso por algo. Ahora, como está de moda hablar de leyes, vuelven con el tema. Porque aquí es una moda. Como Héctor decía, bueno, llueve mucho, hablamos de hacer un sistema, realmente no van a hacer nada, no se lleve de eso, no van a hacer nada. La Colombia tiene, la avenida Colombia, que es la avenida más reciente de este país, tiene desagüe, tiene desagüe, la Luperón no tiene desagüe, la Kennedy no tiene desagüe, la 27 no tiene desagüe, ninguna tiene desagüe, por eso es que se inunda la capital entera, porque para dónde va el agua, para ningún lado. Entonces, ah, que cada día es peor, sí, porque cada día hay más blocs, hay más cemento sobre áreas verdes. Aquí agarran una cañada. Es el maltrato humano al medio ambiente. Pero mire, aquí agarran una cañada. Un crecimiento poblacional y demográfico no planificado. Vamos a ver, Héctor, desmiéntame. Una cañada de tierra, para mí, es mejor que una cañada encementada, porque usted lo que tiene es que limpiar la cañada y darle una pela, o sea, poner letreros de no tire basura, y al que tire basura darle una pela, porque cuando usted cementa una cañada, el agua no tiene para dónde ir. Mientras que si usted deja la cañada en tierra, se puede llenar, pero se chupa el agua, absorbe. Entonces, aquí es todo lo contrario. Un elemento, ¿por qué se cayó aquella vez el túnel ahí en la... ¿Fue en la Máxima Gómez? Sí, con 27. Porque mire, Héctor, equipo, los vehículos, por no cruzar arriba, que estaban inundados, se fueron por abajo, pero el agua de arriba iba drenando la pared. ¿Qué digan eso? No lo dicen. Entonces... El golpe de agua. El golpe de agua. Entonces, en eso yo lo comparo con el Congreso. El código no va para ningún lado, ni ese, ni el civil, ni el proceso civil, ni ninguno, porque ellos actúan por remiendo, por momento, por moda, se van. Bueno, vamos a probar el código, pero el código tiene un millón de artículos que no sirven para nada, incluso se dice, yo no he visto el de ahora, que protegen muchísimos artículos, la corrupción y el comportamiento indebido de lo de la administración pública. Entonces, señores, la clase política, los partidos tienen que revisarse y ver cómo dejan de hacer, diría yo, el ridículo, y la gente lo ve. Bueno, votó menos gente ahora, y la juventud no va a votar nunca, porque una juventud, ¿qué puede ver en el futuro político de este país? Nada, no ve nada, porque mientras más partidos hay, menos funciona el sistema. Mire, líder, yo le voy a decir una cosa. Yo tenía mucho tiempo que no lo veía usted tan preclaro, como usted estaba en este comentario. Mire, coincido 100% con usted, y voy a decir por qué. Mire, originalmente, cuando se habló del tema del Código Penal, como yo escuché que ya ese código había sido debatido y que había consenso nacional, que la única dificultad eran las tres causales por la lucha de la feminista y la LGTB, y todo eso fue un hienda, la agenda 2030. Ese tema que es político-electoral dificultaba el conocimiento, pero que después todo lo otro estaba perfecto. Así era. Como yo reconozco que no soy muy amante de los temas jurídicos, yo no leo eso, yo sencillamente oigo los expertos, como es el caso de Marino, que es un abogado, profesor en esa materia. Entonces, yo siempre espero que abren lo que saben. Pues al igual que Marino, yo escuché a tres o cuatro juristas hablando de ese tema que estudiaron el código. ¿Y qué dicen? Oh, que ahora la iglesia no puede ser penada civilmente. Ahora la iglesia, si un sacerdote viola a un muchacho, ya no puede ser castigada penalmente. ¿Qué es lo que más pasa? Una vagabundería. Ahora, ahora, ahora de nuevo, se puso la imposibilidad de que un militar o un policía, si comete un delito contra un ciudadano, se pueda llevar a la justicia ordinaria. Si no, ¿qué vamos a volver a decir que la justicia militar? ¿Eh? Es un retroceso. Y el otro elemento, como dijo Marino, el tema de los políticos. Si ahora un funcionario prevarica, no lo pueden, está exento de ir a la justicia. Pero eso es un asunto, es un retroceso. No, la prevaricación está en el... Oye, Policía Mero, pero por Dios. El Estado, ¿qué va a estar exento? El Estado, ¿qué va a estar exento? La institución, pero él no. No, no, pero me refiero que el término... Bueno, la prevaricación sí está. Sí está. Sí, sí. Sí, pero... Está en el artículo, creo que 154. Yo me lo convencí a leer el informe que dieron ahora. Perdón. Como tú dices, es muy largo. Porque también estaba leyendo los acuerdos de los... Pero la persecución contra... La corrupción es 20 años. Y 20 años pasan de una vez. Un robo en el Estado debe ser la persecución permanente. Como era antes. Permanente. Pero la prevaricación... La prevaricación está... Yo lo que digo... Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, Mundo, y lo que dice Marino. Que la cosa que teníamos consensuada, y sobre todo, las cosas buenas del código anterior, tú no puedes cambiarlas. Déjala como está, mejor, o mejorala. Pero no retroceso. Claro. Pero de todas maneras, y lo vamos a tener ahora en la Cámara de Diputados, a ver si los legisladores... Hay el temor mío. Ven alguna observación, porque la verdad es... La verdad es... Veinte años discutiendo eso. Claro. Yo cuando oigo... Cuando yo oigo esta discusión ahora... Pero antes de las elecciones no estaban esos temas. No, pero mi temor es que vaya a la Cámara de Diputados, no es la verdad. No estaban esos temas, porque... Yo sí estoy muy claro que eso no se aprobó antes de las elecciones por un tema electoral. Pero como ya no hay perjuicio electoral... Sí, sí. Ya lo pueden aprobar. Y siempre... Al menos fue la excusa que dieron para mirarlo ahora. Entonces yo... Yo lo que digo... Sí, porque son sabios. ¿Qué está bien que se... ¿Eh? ¿Qué está bien que se... Son impusas porque raramente modificaron artículos. Claro que sí. Ahora, uno... Cuando se echaron... El mundo, uno no sabe si es para que se caiga que hacen eso, ¿eh? Claro. Bueno, como dijo... Ahora la Cámara de Diputados... Oye... Rubén Maldonado lo dijo. ¿Qué dijo? Rubén Maldonado el miércoles... Sí. Lo entrevistamos en Diario Corriente y dijo... Es un allante. Oye, un diputado dice eso. Él dijo, no, no es un allante. Pero para mí que lo es... Oye lo que él dice. Oye lo que él dice. Sí. El Marino Coyante. Que yo ahora... Con Marino Coyante. Digo, perdón. Rubén Maldonado. Que yo ahora con estas informaciones que tengo, estas explicaciones que he escuchado, digo que es verdad lo que él dice. ¿Qué dijo Rubén Maldonado? No, hombre, hermano. Eso es un allante. Para entretener. Porque no quieren... El tema de la Constitución y el tema de la reforma fiscal está muy caliente. Para sacar ese tema un poquito del aire. Te ponen eso, pero eso no se va a aprobar nada. No, porque puede ser que en el... Como fue en el Senado. Ahora pasa a la Cámara. Fue el Senado y el Senado dice, ya yo lo aprobé, ahora los diputados... Exactamente, ahora pasa a los diputados. Y cuando te metes unos temas que crean ruido, es una estrategia a veces para que se caiga. Así es. Lo vamos a ver, el tiempo dirá. Pero bueno, porque ya de por sí, ya de por sí yo vi un reportaje en el que Pacheco dijo, bueno, hay como ambiente para eso, pero tenemos que verlo. Ah, bueno. Y entonces Horacio Rodríguez dijo, ahí hay una violación de la ley. ¿Y de los derechos? Ahí hay táctica dilatoria. Y también lo dijo Eugenio Cedeño. Quedó el perreño y me dijo, no, no, porque ahí hay una violación de la ley. Sí, eso es imposible aprobar eso con ese título. Porque hay algo elemental. No puede ser que una cosa que estaba bien en el código anterior, tú vengas a dañarle en el nuevo. Entonces, a veces se usan las tácticas, como ustedes dicen, de crear un ruido para que la pieza se caiga. Pero claro. Entonces, como eso va a dos de los diputados ahora, los diputados tienen que aprobarlo. Y si hay modificaciones, vuelve al Senado. Así mismo es. Y la legislatura vence el 26 de junio. Yo me olvido. ¿Cuánto va a durar en eso? La legislatura vence el 26 de julio. En el 2003, yo no olvido a Pacheco diciendo, el país tendrá pronto un código penal. En el 2003. A Pacheco, siempre que a Pacheco lo posesiona como presidente de la Cámara, dice lo mismo. Dice lo mismo porque él quiere vender a la sociedad de que el código va a ser en su presidencia. Sin embargo, cuando llega a manos de ellos, ahí se arma una tática dilatoria con unos temas, unas cosas. Ahí salió a dar relucir de que hay una diputada, me parece que habló, de un tema que hay que introducirle al código. Óyeme, eso son tácticas, son tácticas. Y lamentablemente, en la presidencia de Pacheco es que ha pasado todo eso. Ahorita formarán una comisión. Claro, claro. No estoy diciendo que Pacheco es el culpable. Pero da la coincidencia. Pero además, además, el mundo lo decía y el sábado pasado yo hacía el comentario. En las elecciones, los diputados le dijeron al país que se había consensuado el código. Que la única diferencia era con dos de la causa. Con dos de la causa. Pero ahora miren. Que estaba todo consensuado, que había el problema de dos de la causa. Pero esas dos causales iban a una ley especial. y que eso lo iban a llevar para una ley especial. Correcto. Pero ahora aparecen como cuatro artículos, ocho artículos diferentes. Eso es una aberración. Entonces eso a uno, nadie toco, te llama la atención. Sí, llama la atención. Pero ahorita formarán una comisión, porque ya está la comisión. Ahora. Pero formarán, tal vez agregarán una comisión para que se vayan a un resort. Y allá un fin de semana entre sol. Un congreso. Sí, un congreso, un resort, entre sol, playa y arena para que se pongan de acuerdo allá encerrados trabajando en un resort. Esa es otra cosa que yo había oído que ahora, pero es otra cosa, yo había oído que ahora era como una comisión bicameral que estaba actual. Sí, porque una vez hiciera bicameral lo que se apruebe en el Senado es para que se aprueben los mismos. Sí, claro. Porque hay senadores y hay diputados dentro de la misma comisión, pero que ahorita se van para el este, para Punta Cana, y dicen que tienen que retirarse un fin de semana, trancarse en sol, playa y arena, un resort para ellos ponerse de acuerdo. Allí se ponen de acuerdo y cuando llegan aquí no se ponen de acuerdo. Eso pasó la otra vez y el dinero de mí, de mi bolsillo, que ni yo puedo irme un resort, pero solo tengo que pagar los congresistas para que lo hagan. Como dice Marino, la legislatura vence ahora el 26 de julio, Marino, y como tú dices, a cada legislador la población lo está viendo. no crean que lo van a engañar. Tómenos de la cuenta de lo que está pasando. Para que tengamos claro, cada legislador que asuma su responsabilidad, que la asuma. Hay la pretensión, hay la pretensión de hacer, de aprobar algunas leyes con algunos congresistas de los que van a salir, porque como ya se van, muchos no tienen ya nada que perder, no tienen interés. Y bueno, vamos a aprovecharlos a ellos, que son los que conocen bien, de esperar a aprobar leyes con los nuevos congresistas, entonces hay que esperar más tiempo, porque no conocen las cosas, hay que leer mucho, tienen que prepararse, hay que comenzar en cero. Y hay que ver la posición de ellos. Y hay que tener cuidado, porque a veces meten unos temas económicos ahí, que son los que... Claro. Al cerrar... Claro. Sí, porque... Marino. Ahí es que envuelven al pueblo. Ese es el tema. No. Ahí es que envuelven. Al cerrar el tema, hay que liquidarse. Sí. Como dice el mundo. Sí. Sí, porque los que se van ahora el 16 de agosto... El que no vuelve. Nada más la tambora ahí, por Dios. Los que se van el 16 de agosto, evidentemente, que se van ahí con una... una buena... No se liquidan. Sí, pero hay que poner un tema económico. Muñita, básicamente. Hay que poner un tema económico. Claro que sí, claro. Eso va. Yo no sé cómo... Yo no sé cómo no hay una modificación de la ley de comunicación. Una última remuneración de la que no hay barrilito. Miren... Llamó mucho la atención también cómo... Farideh leyó... ¿Tú lo viste? ¿Y qué fue lo que pasó? A Farideh yo la... El código. Me recordó a Raymond Pozo cuando comenzó en los trabalenguas. A leer... ¿Qué pasó? ¿Por qué ella tuvo que hacer? No sé. Yo eso no lo entendí. Farideh no quiero probar. Yo eso no lo entendí. No, no, no. Bueno, ella está opuesta, pero también tiene que dar una lectura... Es que si tú eres secretaria del hemiciclo, ¿verdad? Del consejo directivo, vamos a decir, del Senado, de la directiva, tú eres secretaria, lee como secretaria, normal, tómate tu calma. Yo pensaba que era que estaba en dos el WhatsApp. Cuando el WhatsApp está en dos. Sí, sí. Sí, en dos, que te lo pone el volumen. Yo pensé que era eso. Yo pensé que eran dos que estaban en el WhatsApp. Pero después... Pero cuando vi... Que había un puente en el WhatsApp en el dos. Sí, de verdad. Cuando vi que la cosa estaba ya en los medios, ya en la televisión, va, pero en serio. En el uno y medio, ¿qué ves? Yo te voy a enseñar. Yo no he visto eso. No, 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 no. O era en el dos o en el uno y medio que se pone rápido. En el uno y uno punto cinco, para que cuando tú quieras escuchar la nota de voz, que vayas rápido, porque la gente habla mucho. Ella dio muestra de que no quería el código. Ella dio muestra de que... No, 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 eso no lo hace bien. Es más, ella leyendo hasta dio muestra de que ni quería leer eso. No, pero además, no, eso no luce, ella no luce bien, porque da la sensación de que no tiene importancia eso. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Los caminos malos se pasan rápido. Así mismo. Eso fue lo que le aplicó ahí. Eso fue. Entonces no puede ser. Vamos a la pausa. En el campo dicen eso. Los caminos malos se pasan rápido. Se pasan rápido. Vamos a la pausa y lo tenemos en breve. No se muevan. No se muevan.